Hola, 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 hola mi gente de YouTube. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ya saben, hoy toca el glorioso Kaiba The Revenge. Y ahorita vamos de una con el duelo. Ya saben que siempre sacó piedra. Ya había acomodado un poquito más las cartas. Tengo unas cartitas ganadas, pero no son muchas la verdad. Miren, esta nomás. Miren estas tremendas cartas clásicas que tengo. Y me vino una mano decente para lo que es Kaiba. En Kaiba también tengo mucha, pero mucha delimitación de cartas. Mucha. Y Kaiba ya tiene las cartas, se podría decir, las más poderosas y las más usadas. Y con las que es mucho más fácil ganar los duelos. Como Raigeki, Derholm, Mirror Force, Virus de la Destrucción y todo. Pero vamos a ganar. Quiero ganar este duelo muy, muy rápido. A cortar los videos. ¿Qué les dije yo? Ni me imaginaba que tenía Mirror Force, la verdad. Pero para que se den cuenta... Kaiba siempre tiene un as bajo la manga. Y claro, ahí coloca a su carta, una de sus cartas favoritas, emblemáticas. Como es el Genio de la Lámpara. Y no va a colocar ninguna carta. Ahorita se pone complicado. Necesito... Miren, mis cartas se basan en 1700, 1900. No, voy a colocar ahorita... A ver, déjenme pensar. Al espadachín. Y voy a... A esperar que ataque y activo... Mi carta de trampa. Esperemos no tenga ni... Harpies. No, no tiene. La pluma de Harpies no tiene. Y activo. Ese era el truco. Ahorita sí, el Genio de la Lámpara. Tiene 1000 de defensa. Y espero me llegue nada todavía. No llega ningún monstruo todavía, nada. Voy a atacar. Adiós, Genio de la Lámpara. Y ahorita coloqué a la Doncella prácticamente. Porque quiero desaparecer esa carta. Con comparte el dolor. Veamos que tenía abajo. Ojalá no sea un arrepentimiento. Sí, puede ser. Puede ser que sí. Sí valió la pena. Usar la carta. Ojalá no coloque nada. Como siempre. Voy a dar la codicia. Un momentito. Se colgó. Y voy a utilizar a... Y voy a utilizar a... ¿Qué tengo? Ajo. No sé por qué no trajo al Genio de la Lámpara. Tenía para colocar al Genio de la Lámpara. Pero no lo trajo. No sé por qué. Voy a atacar. Que no tenga cilindro mágico. No lo tiene. Y no me viene todavía ningún monstruo poderoso. Algún monstruo tributo. Porque recuerden que tengo ahorita. Cambio de corazón. Y si me... Si Joy. Ahí está. Adiós. Como sea. En este turno debe llegarme una carta tributo. O por lo menos un monstruo. Porque si no. Se pone muy complicada la cosa. Buenísimo. Mi brujita llegó. Pero... Ahí está. Ahí está. Siempre Kaiba. Me hace los duelos muy complicados. Me hace muy lento los duelos. Al igual que Yugi. En Joy. Como tengo mucho más cartas. No se me complica mucho la verdad. No hay nada más que hacer. Nada más. Pasar el turno. Esperar que coloque tal vez un monstruo tributo. Y coloca a Sagi. Sagi tiene 600. De ataque. Y aún así. Lo coloca. En lugar de colocarlo de defensa. Es que por lo general. Así son todo este tipo de juegos. De la trilogía. O puede ser algún mod. De Legend, Reward. Lo que sea. Cuando existe el campo. Mi campo está totalmente vacío. Él ataca con cualquier monstruo. No importa el ataque. Voy a... Quiero de una vez ya. Comenzar a bajar los puntos de vida de Kaiba. Tengo cartas con que protegerme. Por si acaso exista Raigeki o Deerhold. Y acá va turno. Ojalá me llegue otro monstruo. En el próximo turno. Nada que ver todavía. Son tres monstruos que tiene Kaiba en el campo. Y todavía nada. Nada de nada me llega. Threadhold. Una carta buenísima. Agujero. Adiós. ¿Qué tiene? Uy. Va a traer otra vez a Mirror Force. ¿Qué se los dije? Otra vez. En el otro turno debe llegarme Tifón. Por lo menos. Ojalá que se haga Tifón. Mirror Force. Y ahora Mirror Force. No sé que sea la otra. Esperemos que sea una... Anillo de la destrucción. 2.300 a ambos jugadores. Y ahorita sí lo veo muy duro. Muy duro. Si coloco un tributo. Pues me va a defender Threadfold. Eso sí. Me va a defender Deerhold. Y va a atacar con Zaggy el payaso. Muy difícil ahorita veo. Si me llega un monstruo de 2.000 de defensa. No había más. Hay que acudir a lo que hay. Y nada. Voy a colocarlo en modo de defensa. Todavía se puede ganar los duelos. Todavía. Esperemos que lo que un monstruo tipo dragón. No puede ser. Trajo por primera vez. Me traen a Cyberjard. Raigeki. Rata gigante. Un monstruo tipo dragón. Que ya es tarde. Otra rata. Y... Le trae a Parrot Dragon. Hein Hein. Me puede dar el volteo del duelo. Si me trae 4 monstruos. Increíble. Está bien. Hasta el momento está bien. Muy bien también. No tenía monstruos. Y hasta el momento tengo 3. Casejín. Y muy bien. Bien. Ataca. 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 En el próximo turno. Ah no. Recuerden que tiene ahí Mirror Force. Recuerden que tiene ahí Mirror Force. Pero yo tengo truna del gigante. Sí. Sí puedo ganar. Haciendo cálculos. No. Lo que voy a hacer ahorita. Es colocar. A ver. Colocar. A colocar. A colocar. Tengo a Casejín. Que si me ataca. Activo el efecto. Y mejor voy a poner a modo de la trampa. Mejor. Para así destruir a su carta. Mirror Force. Siempre cae Bellugime. Haciendo los reñidos. Que duran mucho tiempo. Ahí está. Y activo. Claro que sí. Claro que sí. Se quedó el mouse. Pero claro que sí. Tengo que activarla. Para destruirla. Y no se olviden. Siempre de dejar su glorioso like. Comentar. Comentenme. También. Quiero saber. De qué país me ven. Yo soy de Ecuador. Díganme. Si son de aquí mismo. De Ecuador. Si son de Colombia. Perú. Bolivia. Chile. Argentina. Brasil. México. Honduras. Salvador. El país. Que ustedes sean de Venezuela. Comentenme. De qué país son. Y no olviden seguirme. También en mi Instagram. Y mi fanpage. Se quedó trabado. No sé por qué. Por eso me demoré en activar. Se quedó trabado. Y ahora. Adiós. Mirror Fossil. La carta que más tenía miedo. Y a ver. Calculemos. Si se da. No. Si ya. Este turno ya voy a. Ya está. Chao. Adiós. Voy a regresar a su rata gigante. Adiós. Y ahorita. Voy a hacer cálculos. Voy a sacar a. A cualquiera. No importa. Y voy a colocar. A Kase Sin. Por mi elfa. Y por Hei Hei. Ahora. Di la vuelta. Un duelo. Sumamente complicado. Realmente ya me tenía. Contra las cuerdas. Caiba. Pero o sea. Logré sacar. Al final. El duelo adelante. Como siempre. Vamos. Treinta y algo. De gameplays. Todavía. Y todavía. No he perdido. Aún. Ningún gameplay. Aunque no lo crean. Todavía no he perdido. No he perdido todavía. Gano una cartita. Dos cartitas. Y si el día va bien. Gano tres. Pero por el momento. He dejado. Treinta y algo. De gameplays. Y no he perdido. Un solo duelo. Claro. Un solo duelo. A tres turnos. A eso me refiero. Siempre he ganado cartas. Una mano también decente. Una mano muy buena también. Con tres monstruos. Y va a atacar con Sagi. Me parece muy bien. Kaiba. Que atajes con Sagi. Mil cuatrocientos puntos. Y no coloca. Coloca. Que bien. Para mí. Que bien. No coloco nada. Yo voy a atacar con todo. Nada de. Ponerlo en defensa. Nada. Quiero acabar rápido esto. Parece que a Kaiba le llegaron monstruos. Muchos tributos. Y ahorita yo voy a atacar. No voy a ponerla en defensa. Bien. Ya tenemos a Kaiba. Con cuatro mil ochocientos puntos. Tenemos a Kaiba. Ojalá no sea Adderjol o algo. No importa. Voy a activarla. Claro que sí. En el otro turno. Calculemos. Mil seiscientos. Otro de mil seiscientos. Al mago del tiempo. Y voy a. Sí. Quiero ya saben. Acaba rápido con esto. Voy a. Voy a atacar. O uso. Compartir el dolor. Calculemos. No. No me da para ganar. Así que voy a atacar. No más. En el otro turno. Voy a poner. Compartir el dolor. Entonces. Eso quiere decir. Ya saben. Que tiene un monstruo. Tiene. Ya sea. Cambio de corazón. O tiene otra carta. No importa. No pondré modo de defensa. Estoy a un turno. De terminar esto. A menos que claro. Kaiba no utilice. Cartas como Adderjol. O Raigek. Ahí está. No. Y ahora esa carta. También ponen problemas. Puede ser Mirror Force. No importa. Voy ahorita. A compartir el dolor. Me espere bien el turno. Capaz puede ser el pingüino. O el hombre bicho. Nada. Por si acaso. Ahora. Sí. Bien. Ganamos. Vamos. Ganamos. Vamos. Vamos por esas tres cartitas. Que me servirían. Ahorita. Tres cartitas. Dos cartitas. Y si es una carta. Y me he dado. Respectidas. Buenas. Pues. Mejor también. Y he ganado. Bien. Súper bien. Y súper bien. Muy bien. Ha sido un gameplay. Increíble. Ya voy acomodando. Mi deck máquina. Y gané. Siete herramientas. Del bandido. Para negar. Cualquier carta. Si no tengo. Tifón. Y me parece increíble. Y por último. Gané. Al dragón. Ha sido un gameplay increíble. No olviden dejar su like. Compartir. Y unirse. A mis miembros. Del canal. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Y adiós.